En una institución del Atlántico se presentaron diversas situaciones en las cuales estaba involucrada la evaluación las cuales son las siguientes El profesor quería evaluar de una manera diferente ya que como lo estaba haciendo no estaba viendo los resultados que quería obtener pero este no podía hacerlo de la manera en la que se le antoja ya que debe seguir unas reglas que están siendo supervisadas por diversos agentes El profesor quería obtener un cambio, para ello decidió convocar una reunión de todo el cuerpo educativo para así llegar a un acuerdo y mejorar esta situación Como segunda problemática tenemos que los estudiantes se sienten agobiados porque están cansados de estudiar de memoria solo para aprobar exámenes, ya que lo que se enseña no es pertinente para su vida sino para aprobar un año, para pasar un semestre y en realidad los estudiantes no están aprendiendo nada ya que solamente lo hacen por una nota Por ello, un profesor de esta institución decidió convocar a una reunión y conversar sobre esta situación Se llevó al acuerdo en el que se deben de enseñar temáticas que motivan a los estudiantes a aprenderlas Ellos sepan que en algún momento de sus vidas la van a utilizar Para sí, estos no lo hagan solamente por la nota, sino porque disfrutan aprender esa temática De igual manera, evaluar la docencia, ya que así será más fácil mejorar los procesos de aprendizaje Gracias por ver el video Gracias por ver el video